Bueno, hola a todos, aquí Sebas, Colombia, ¿cómo están? Aquí, ¿cómo estamos? Con Robertico. Y bueno, queremos darles muchos, muchos agradecimientos a todos ustedes por todo el apoyo que nos han brindado a través de toda nuestra carrera. No tenemos nada para agradecerles, la verdad que siempre se sintieron dentro de la cancha, en las redes sociales, en las canchas, el apoyo, en las calles. Y bueno, este se va cerrando un ciclo, pero obviamente aquí estaremos con todos ustedes para lo que llega de aquí en adelante, así que agradecerles y muy emocionados con lo que vienen. Nos vamos muy contentos con nuestra carrera y como les decimos, gracias, gracias, gracias por todos estos años. Muchas gracias.